Estamos en contacto con la concejala de Frente Progresista aquí de la ciudad de Santa Fe, Laura Mondino. ¿Cómo estás, Laura Andrés Batiste? La te saluda. Hola Andrés, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, por la contingencia, lo que sucedió gravísimo el jueves a la noche, nos quedó pendiente esto que queríamos charlar con vos, pero bueno, vamos a aprovechar la oportunidad porque es importante también para la ciudad de Santa Fe lo que sucedió la semana pasada, una audiencia pública, tema nocturnidad. Seguimos bajo la emergencia de Intendencia Mario Barletta, si no me equivoco, Laura. ¿Qué pasó la semana pasada? Sí, la verdad que tuvimos la experiencia de la audiencia pública que nos parece una instancia sumamente novedosa, muy productiva. A mí como concejala es la primera vez que tengo la oportunidad de participar de una instancia de estas características y me parece que son muy importantes y súper fructíferas, porque uno puede escuchar las voces de todos los sectores, de todos los espacios, y la verdad que ha habido una gran diversidad a la hora de las exposiciones, hemos escuchado más de 80 exponentes durante todo, más de 100 exponentes durante toda la jornada, así que la verdad que creo que es un enorme insumo para trabajar sobre una temática que, como vos decís, está regulada por una ordenanza que es del 89, sobre la cual ha habido en el 2009 una audiencia pública y producto de eso surgió lo que es una ordenanza de emergencia que hasta el día de hoy sigue vigente, o sea, una emergencia por 180 días que hasta el día de hoy sigue vigente. Así que nos parece muy importante discutir la cuestión de fondo, modificar de una vez y trabajar sobre una nueva ordenanza que regule distintos aspectos que hoy están en discusión y que claramente fueron materia de exposición durante la jornada la semana pasada. Claro, para los que vimos un poco lo que fue esta audiencia importantísima y la cantidad de expositores que hubo, queda la sensación, Laura, de que van a tener que trabajar muy fuerte en, no sé cómo decirlo, armonizar, equilibrar de alguna manera cosas muy contrapuestas, ¿no? A ver, ningún vecino aparentemente, y bueno, uno lo entiende, también quiere tener un bar que tiene actividad nocturna al lado de su casa. Ahora, la actividad gastronómica dentro de la ciudad tampoco la podemos matar. El tema de la Ruta 168 ha traído también otros problemas aparejados. ¿Cómo empieza ahora el laburo de intentar conciliar algunas posturas que parecen irreconciliables? Bueno, yo creo que es encontrando los puntos de equilibrio. Como vos decís, para mí, acá el principal tema es tener en cuenta y sobrevalorar, primero que nada, la necesidad de una convivencia armoniosa. Porque en definitiva, todos tienen derechos a hacer los planteos que se hicieron, digamos, en el sector de los gastronómicos y los empresarios de sostener su negocio, pero a la vez también de los usuarios, de querer disfrutar y de poder disfrutar de ir a esos lugares y recibir un servicio determinado y poder disfrutar de la noche. Pero también es legítimo el reclamo de los vecinos que dicen, bueno, me molesta el ruido, me molesta que vibren los vidrios por el volumen, todo lo que sucede en el entorno, porque a veces no es el volumen, sino la salida o lo que sucede en la vereda con los grupos de personas, de jóvenes o de personas que se juntan a la vereda a la salida de un bar. Bueno, todo eso que creo que hay que empezar a discutir. Ahora, todo eso es lo que vamos a tener la tarea en el Consejo y en las comisiones de poder ir mediando, ¿no? Y yo creo que hay algunos ejes sobre los cuales quedaron expuestos ya en la semana pasada en la audiencia, sobre los cuales vamos a tener que trabajar. Uno tiene que ver con los decibeles de volumen, otro con los horarios, creo que hay que empezar a establecer horarios determinados para las distintas actividades, el tema de la zonificación, pensar, bueno, en qué zonas, qué horarios en qué zonas y qué volumen en qué zonas, creo que son de los temas que vamos a tener que analizar. Y también poder poner esto de las reglas claras, porque hay algo que se mencionó mucho durante la audiencia, que es esto. Decir, bueno, ¿cuáles son las reglas? ¿Cuáles son las reglas sobre las cuales hoy se puede dirimir o se puede pensar una política de nocturnidad? Creo que eso es hoy lo que vamos a tener que poner en discusión. Pensar también en el tema de los aforos, el tema del uso del espacio público, sobre, bueno, el horario de nocturnidad o el horario de actividad, no solo adentro del local, sino también afuera del local. Bueno, todos esos tipos de cuestiones son las que vamos a tener que discutir. Y en esto habrá algunas cuestiones que, obviamente, algunos estarán más de acuerdo, otros menos, pero creo que de lo que se trata es de encontrar un equilibrio entre todas las partes y lograr que la convivencia en la noche santafesina sea lo más armoniosa posible. Claro. ¿El primer proyecto que se va a tratar es el mensaje del Ejecutivo? Sí, nosotros estamos a la espera de que el Ejecutivo envíe este mensaje. Vos sabés que el primero de marzo el Intendente ya anunció que este año iba a enviar el mensaje sobre este tema, un proyecto de ordenanza, y sabemos, tenemos información de que el Ejecutivo ha venido realizando distintas acciones para poder elaborar este proyecto. Se hicieron encuestas, tanto para todo el sector de empresarios, como para el sector de los usuarios, y también de los vecinos de cada uno de los barrios, y también se han trabajado en reuniones puntuales con algunas vecinales y con algunos sectores también para recabar información y miradas, y sobre eso se estuvo trabajando, y bueno, y sabemos que ahora se están tomando toda la información y los insumos de la audiencia para volcar también el proyecto de ordenanza, y después quedará el trabajo en comisiones, ya será tarea de todos los concejales y las concejalas poder construir la mejor norma y la ordenanza que nos permita tener reglas claras para la locumidad en nuestra ciudad. Claro, ¿esto significará, digo, el día que tengamos la ordenanza, Laura, quizás algún tipo de desembolso o algún fondo específico que el municipio va a tener que destinar al tema? Estoy pensando, por ejemplo, en instrumentos para controlar el tema decibeles, sonorización, estoy pensando en instalación de baños químicos, bueno, voy a meter mi cuchara acá, ya que no me anoté en la audiencia pública, hay zonas de carribares como detrás del molino donde no hay un baño químico y la verdad que los vecinos tienen que aguantarse, bueno, el espectáculo desagradable de levantarse con orina en sus veredas y demás, digo, quizás acá el municipio va a tener que tener un fondo específico destinado a nocturnidad. No sé si como fondo específico, pero sí creo que es necesario la inversión y destinar recursos para poder llevar adelante una ordenanza de estas características. Eso por un lado, me parece que los recursos de la municipalidad asignados a este tema van a tener que estar, lo que hay que ver es en qué elementos, hay un tema que vos tiraste que también resonó mucho en la audiencia, que tiene que ver el control, mayor control de los inspectores y demás, bueno, eso son cuestiones que hay que reforzar, hay que ver con qué elementos, con qué insumo, como vos lo mencionás, para que puedan hacer el control adecuado a la norma que vamos a tener. Entonces, eso sin lugar a dudas se va a tener que prever. Y después está, por otro lado, y quizás más perfilado para el lado que vos estás mencionando, que tiene que ver, más puntual, digamos, que tiene que ver con las inversiones de los privados, porque también es real que se autorizan algunas actividades, y a veces sin la infraestructura necesaria. Por eso, también se va a discutir en relación a las infraestructuras de sonorización, y cuestiones de seguridad, que los privados van a tener que dar respuesta, y que efectivamente van a requerir una inversión por parte de ellos a la hora de brindar el servicio o la actividad que quieran realizar. Claro. Para ir concluyendo, Laura, y bueno, y como para tener más o menos un panorama de dónde vamos a andar rumbeando con este tema, ni prohibición absoluta, ni prohibición por zonas, pero tampoco viva la PEPA y cualquier cosa habilitada, más o menos, por ahí, ¿estoy leyendo bien? Sí, la idea es que todos podamos ceder un poquito, me parece que acá la idea es encontrar un punto de equilibrio que garantice la mejor convivencia, entonces es imposible, quizás, responder al 100% de la demanda de cada uno de los sectores, muy por el contrario, todos tendremos que ceder un poquito pensando en que, bueno, hay algo que también se repitió mucho en la audiencia, mi derecho termina donde comienza el del otro, y hay que tener muy en cuenta a cada uno de los sectores y cada uno de los reclamos para pensar que la norma efectivamente pueda ser lo mejor que tengamos en la ciudad. Que, como digo, Andrés, es alto el desafío nunca hace mucho, desde el 89, que no se discute este tema con este nivel de seriedad de nuestra ciudad, y creo que los tiempos no peritan, la pandemia ha modificado un montón la nocturnidad, las rutinas, los modos de diversión también, y creo que es hora de que podamos actualizar la normativa para los nuevos tiempos que hoy corren. Laura, gracias como siempre. No, gracias a vos, Andrés, un gusto. Un gusto, chau, chau. Gracias.